La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que más de 20.000 personas se inscribieron para ser promotores deportivos, culturales y educativos en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Inversión son 1.400 millones de inversión de infraestructura, suman 567 de inversión en los programas que tiene que ver con las becas a los promotores, talleristas, figuras educativas, instructores deportivos y cerca de 100 millones de equipamiento, de diversos equipamientos. Entonces, es una inversión muy importante, pues asciende casi a entre 1.600 y 1.700 millones de pesos, para atender a una población de alrededor de millón y medio de habitantes en las zonas de mayor marginación social de la ciudad, solo para este año. Durante la conferencia mañanera, la jefa de gobierno capitalino indicó que este lunes 28 de enero se inaugura el primer punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes. El día de hoy inauguramos el primero en la alcaldía de Gustavo Amadero, en calle Clavel 64, esquina Richard Wagner, en la colonia Vallejo, en Gustavo Amadero, y hasta el 31 de marzo vamos a inaugurar 27. Y este año nuestro objetivo es al menos 150 en las 16 alcaldías de la ciudad. La funcionaria local destacó que al día de hoy se han inscrito un total de 12.970 personas, de las cuales serán seleccionadas 3.105 para 2019. Esto tiene una inversión de 220 millones de pesos y van a recibir una beca desde 6.000 hasta 9.000 pesos, dependiendo de su actividad. En este marco, la jefa de gobierno de la Ciudad de México se refirió al tema de los migrantes que ya se encuentran en la capital del país. Han llegado 1.049 personas ahí al Estadio Palillo, son personas que proceden principalmente de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Como les había comentado, ahora estamos más en contacto con el gobierno federal, inclusive es Marina quien está dando la alimentación a partir de insumos que está proporcionando la central de abasto y si hace falta más, pues lo pondrá el gobierno de la ciudad. Hay una, igual que la otra vez y en este caso de la misma manera, hay presencia de la Secretaría de Salud y también de la Cruz Roja, la estamos solicitando para que pues haya toda la atención al tema de salud. Con información de Araceli Rivera, Notimex.